Oh, y hay cierta cosa en la que convendría que nos olvidáramos... Mi divorcio. Eso es. ¡Yuhuu! Me alegro de que lo haya nombrado. Es un tema embarazoso. Bueno, sé lo que piensa y la respuesta es sí. Quiero que me organice una cita con algún amigo suyo en cuanto pueda. Al fin y al cabo, Homer, una tiene las apetencias normales. Jeje, creo que sé a lo que se refiere. Solo quiero asegurarme de que no hablamos de comida. Pues no. Claro, ya lo sabía. Hablamos de sexo. Sexo. Mensaje recibido.